¡Muchas gracias a la fusión! ¡Esta es para vosotros! ¡Sí! ¡Te ve ahí, Uma! ¡PKM Guille, te veo en Córdoba! ¡Te ve ahí! Pero disculparse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no sé qué pasó Discúlpate, ¿por qué? No sé por qué me piden que me disculpe Perdón, porque no hice nada ¡Muchas gracias a la fusión! ¡Esta es para vosotros! ¡Sí! ¡Muchas gracias a Uma por regalarme! ¡Esto paga la universidad de mis hijas! ¡Salvaste dos peruanos! ¡Muchas gracias! Espero que disfruten los stream cuando voy al baño Yo cuando voy al baño los extraño ¡Ay! Cuando Tardo en prender, ¿viste? Estoy Estoy como muy triste porque No los tengo, ¿entendés? Estoy como que No los tengo Es como que los necesito No entiendo esa gente Que insulta a su chat y todo Yo los quiero tanto Como los quiero, por favor ¿A qué punto llegaste, hijo de puta? ¿A qué punto llegaste, no? ¡Qué divertido! ¿El hipocresías? ¿Por qué? Si yo estoy re, re feliz Si yo estoy re feliz Yo los quiero mucho Mucho Nos dio a Borges Cortázar Cerati Spinetta Pero también a Shomach Moria Kazan Amirta Y a Lanata Está para vosotros ¡Sí! Emma Urobel 1230 paga la universidad de mis hijas Emma Urobel, salvaste tres peruanos Muchas gracias por salvar peruanos Porque lo que tiene de intelectual También lo tiene de histérica Antes que nada Yo quiero No, no, no No, no, no Ni nadie me dice puta, eh Bienvenido a WatchMuyo Español A mí nadie me dice puta, eh Presentamos el top 10 de peleas en la televisión argentina ¡Pare, pare, pare, para! ¡Para, para! Vamos, vamos un corte Te caíste, Gible ¿Por qué? A ver Un asco Paga, amigo Menos mal que les digo que me voy a medar Para no tener que bancarlos Porque no los soporto más Cada vez paro el stream para ir a vomitar Porque no los soporto No los soporto nada Estos hijos de mil puta Los mataría a todos, te juro No los banco más No los banco más, te juro Es increíble, que asco Yo no fui Qué asco No los banco más Yo no fui Yo no fui Todos estos latinos del orto Hijos de puta Yo no fui Ah, pero cuando hay una mina moviendo el culo Sí, a ella le daré mis subs Sí, le daré mis bits Bueno Oh, sí, trabajaneras extra Para pagar la examina Que mueve el culo Y se tira pedos en el micrófono Bueno Tampoco Tampoco que A ver Tampoco he dicho una mentira tan grande ahí Ese no era yo Ese no era yo Y pensar que te regales suscripciones Pensando que eras mi hero Te veo en una funa en Twitter No me digas eso Mauro No me digas eso No quiero Antes de comenzar Publicamos videos todos los días Así que suscríbete Y activa la campana Para recibir notificaciones De nuestros nuevos videos Número 10 El pete polémico El pete polémico Es muy bueno Es muy bueno Entre Moria y Vos Era el programa más popular de América TV Un talk show donde Moria Casan Debatía temas candentes En horario familiar En esta ocasión Es la historia de Pamela Quien era novia de Luis Pero él Ni corto ni perezoso Se termina casando con Laura La hermana Que venía el novio de ella Te ponías un yorcito Y te le paseabas adelante Todo el tiempo Para calentarlo Pamela en venganza Seduce a Luis Hasta que queda embarazada de él ¿Quién está embarazada? La torranta está embarazada Y da la casualidad Que con tu marido Es una basura Sí El panel en vivo Llega al descontrol Cuando Pamela enojada Le dice a su hermana ¿Sabés lo que hacíamos En la chileza de tu baño? ¿Sabés lo que hacías? Decime Laura ¿Alguna vez le hiciste un pete? ¿Sabés lo que es? ¿Alguna vez le hiciste un pete? ¿Sabés lo que es? Fedopi Muchas gracias por el Prime Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! ¿Alguno que deje el Prime? ¿Alguno más? ¿O que se suscriba? Uno más Sultos van y vienen Hasta que Luis es atacado Por su suegra Y con razón Decisiones equivocadas Malas palabras Y creativas maneras De generar conflicto Llevaron al show de Kazan A acumular más de 70 reclamaciones De las autoridades Y a su cierre definitivo Número 9 Fuerte y Flavio Conocés la polémica argentina Conocés showmatch No tengo ninguna paz No tengo ninguna paz que hacer No me interesa Perdón Marcelo Voy a ser como intermediario Aunque no tiene nada que ver Pero el señor Mendoza Un día dijo Yo le escuché Que no le gusta No le da bola a los mediocres Para él el señor es un mediocro Claro El programa de Marcelo Tiene y le ha dado al país Más de 10 años De conflictos ininterrumpidos Entre los que se destaca El del Flavio Mendoza Y del legendario Ricardo Ford Si somos dos mariquitas contentas No vos sos mariquita Yo no Durante el segmento Bailando por un sueño Comienzan a cruzarse comentarios Cada vez más calientes Entre el socialite y el juez No le intimida a Flavio La mirada de Ricardo Porque está muy atento Entre mi pestaña postiza Y el delineador azul de él Nos miramos que nos tiramos dagas La temperatura Y el botox Hierven hasta el punto En que Ford Le da un puñetazo a Flavio Que desencajado le responde Alejándose Gritándole insultos Años después Luego de la muerte de Ricky Flavio habrá de recordar El evento como solo Un impase menor Y es que entre los dos Más allá de las peleas Siempre existió un amor común Por el espectáculo Y el quirófano Número 8 Graciela Alfano En el backstage No es sorprendente Encontrar a bailando De showmage De nuevo en esta liga Que buena está Graciela Alfano No Incluso como vieja El comandante El comandante La vedette llega al camerino Del director de teatro Con un vaso de agua en la mano Y veneno en la lengua Harta de su colega Decida encararlo Poniéndole los puntos Sobre las ies Además de una cachetada Y su bebida en la cara Te voy a demostrar Lo que me hiciste ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Pachano le agarra Fuertemente del brazo Y quedan emarrañados Como dos serpientes voraces Eventualmente la producción Se mete Y el conflicto termina Muchas gracias a la visión Está para vosotros ¡Sí! ¡Muchas gracias Fedopi! FDOPPI Paga la universidad De mis hijas Fedopi Ahora cuando venga Alguno de los mod Se lo pedís O si no Mandale un mensaje Alguno de los mod Y eso te pasa Del Discord Con Alfano gritándole ¡Bruto foco hombre! A lo que él solo ríe ¡No! ¡Estamos todos locos! Número 7 Pobre pibe Si alguien quiere ver Arder al mundo Es un periodista argentino La verdad que el único Que hace Quilombo Todos los días De la hora Es este pibe Y es que en la pelea Entre Federico Baldino Y el Dippy Actores de Ford con Caviar La compañía de teatro De Ricardo Ford Todo se genera Cuando el periodista Que escucha al Dippy Lo incita a enfrentar A su compañero Cara a cara Para resolver Sus diferencias Somos todos compañeros No nos vamos a pelear Entre todos Porque vos querés prensa Los dos terminan A las trompadas Siendo separados Por otros periodistas Y compañeros Que los miran desconcertados El conflicto De menos de un minuto Seguramente Continúa en Twitter Pues el único ganador El periodista Número 6 No me midas ¡Taruso! El gran Caruso El fútbol Uno de los pilares De la sociedad argentina No podía quedarse Fuera de este top En esta ocasión Sus orgullosos representantes Fueron el famoso Entrenador Ricardo Caruso Lombardi Conocido por salvar Equipos de la B Y Fabián García Ex ayudante de campo Del entrenador De San Lorenzo Los dos se enfrentaron Afuera de los estudios Y por más que hubo poños En el aire No hubo golpes García Muy tranquilo Esquivó con agilidad Los puñetazos de Caruso Que con cada No me midas Se alejaba poco a poco Del hombre Que supuestamente Lo había agredido No me midas 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 Caruso Quien fue acusado De vende humo Y de buscapleto En las redes sociales Fue separado de García Por la policía bonaerense No sin que esta Se lleve un pequeño recuerdo Número 5 Jacobo Winogran Contra el agente 69 En el programa De Alberto Trombeta Estado de situación La situación La situación No es otra Que total descontrol La pelea entre Jacobo Winograd Y Miguel Rizzo Que comienza con insultos Termina los golpes Él no es investigador Él es un actor pornográfico Que trabajó para Víctor Mainan Él no es investigador Él es un actor porno Es una rata inmunda Winograd acusa a Rizzo De haber trucado Un video porno En el que aparecía Yelen Paleo Una amiga cercana de él Rizzo responde con insultos Que pronto se transforman En golpes Por parte de Jacobo Y una verdadera batalla Campana Tiene lugar en la que Vuelen vasos Sillas Y todo lo que se encuentra A su paso Vos sos un hijo de p*** Te traes que la barra de p*** Andara Vos sos un hijo de p*** Te traes que la barra de p*** Andara Vos sos un hijo de p*** Número 4 Chicas Coppola Hablar de los noventas en Argentina Es hablar del uno a uno El coqueteo del presidente Menem Con la fargándula internacional Y entre otras cosas Del caso Coppola Cuando la policía Encontró medio kilo de cocaína En la casa del manager De Diego Maradona Se armó un lío mediático Tremendo Protagonizado por Natalia Denegri Samantha Farhat Y María Fernanda Villar ¡Eh! Espero que no se desaprestado a nadie ¿No? Que no me da contagio en de sida La ropa ¿Qué? Espero que no se desaprestado a nadie ¿No? Que no me da contagio en de sida La ropa La trató de sidosa ¿Qué? 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 Bueno Las chicas eran muy buscaprensa Y en 2009 fueron consagradas Las primeras mediáticas de la TV Argentina ¿Qué significa TV eso entre ustedes dos? No sé, es así Natalia Estaban en todos los canales Todo Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! Chelo 1710 Un saludo a Tachile, Chelo Un saludo a Tachile, Chelo Hola, ¿cómo estás, Gibel? Buenas noches y saludos desde Cle Un saludo a Tachile No hay ninguno de los mods ¿No hay ninguno de los mods acá? No hay No, no En directo no hay ninguno de los mods Hijos de puta Hijos de puta Mandame Eh Fedopi Mandame un mensaje a mí Que yo te lo consigo Mandame un mensaje a mí Que yo te lo consigo Mandame un mensaje privado Por Twitch Era para alquilar Balcón Prostituta Ahora Bueno Bueno Otra vez Ay Ay Bueno Bueno Ay Prostituta Ahora Bueno Bueno Otra vez ¿Qué tiraste, prostituta? Pará, pará, pará Eh ¡No me vas a ver! Las muchachas se decían De todo Y el escándalo Parecía rodearlas No, 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 eso no, eso no Porque no, 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 no No, no, párenla, 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 párenla No, 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 no Párenla que yo lo voy a matar a alguien, no, no puedo Número 3 Señor Seguimos construyendo monstruos y freaks Zulma Lovato ¿Se acuerdan de Zulma Lovato? En la televisión En 2010 Y cuando aún no estaban en boga las discusiones generacionales Zulma Lovato tuvo que aguantar el nada grato comportamiento de Mitch Ahmed. ¿Vos crees que la gente te acepta, te quiere o te busca por tu talento artístico o te busca porque lo que vos estás haciendo le provoca gracia, le causa gracia? No, no, mira, yo no soy payasa de nadie. La transgénero sin pelos en la lengua respondió a cada comentario de Ahmed, pero la paciencia tiene un límite. Yo, este consejo... FDOPPI paga la universidad de mis hijas. ¿Qué loco que está? Creo que no le estamos haciendo bien a esta persona, a este señor. Ella realmente enojada se le fue encima y lo zarandió tan fuerte que Ahmed quedó desconcertado y algo más tonto de lo que ya parecía ser. Mira, perdoname, pero señor no. Señor serás vos, yo soy señor y vos sos un reverendo estúpido y a mí no me vas a faltar de respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a perder. La situación no pasó a mayores, gracias a la pronta intervención de los presentadores, pero sin duda alguna, Ahmed lo pensará dos veces antes de abrir la boca. Número 2. Torri en Crónica TV. Ah, esta me acuerdo. Esta es tremenda. De este top podemos concluir que el teatro en Argentina crea... ¡Uresenay! ...discordias por kilo. Muchas gracias a la afición. Está para vosotros. ¡Sí! Fedopi está loco. FDO PPI paga la universidad de mis hijas. ¿Está con el pito al aire? ¿Qué es el segura? ¿Nadie lo va a ayudar a Fedopi? Realmente ahora lo va a negar porque tiene las orejas mucho más grandes que los huevos, pero si usted ve una grabación... Oiga, pará, pará, pará. Tiene las orejas mucho más grandes que los huevos. Muchas gracias afición. Está para vosotros. ¡Sí! ¡Emaurobel! ¡Emaurobel 1230 paga la universidad de mis hijas! ¡Activado en el tren del hype a pura pija! Muchas gracias, Emma. Porque tiene las orejas mucho más grandes que los huevos, pero si usted ve una grabación... Oiga, pará, pará, pará. ¿De verdad? Vamos a decir ahora, pero... Es así que llegamos a la pelea entre Torri y Palenzuela y los ex productores de su obra teatral por la falta de pago en sus contratos durante el programa de Anabella Ascar. ¿Qué te tengo para decirme? Pará, 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 pará. Decímelo. ¿Dónde vos quieras decir? ¿Qué pasa? Torri con su peculiar formato. ¡Date! Muchas gracias por los beats. Tiene las orejas mucho más grandes que los huevos. Es muy buena. De hablar, acusa al productor de garpa y los ánimos comienzan a caldearse hasta que Asa aparizó en un boxeador. Un amigo de Torri que golpea fuertemente a uno de los productores y en ese momento todo rastro de humanidad se pierde en los reflectores. ¡Sentate! Para, para. ¿Cómo? No, no, para. ¿Se puede ver lo que es malo que es? ¡Pu! ¿Cómo? No, no, para. ¿Se puede ver lo que es malo que es? ¡Mirá, mirá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El instante antes de la tragedia! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Lo partió! ¡Y le dio a vos! Todo el equipo se ve envuelto en una batalla en vivo que además quedaría registrada para la posteridad. ¡Voy a matar! ¡Voy a me pegaste para levantar atrás! Finalmente, este episodio épico del tropel argentino llegaría hasta los tribunales. Y todo porque no le hicieron caso a Torri de no cruzarlos en el set. Antes de revelar nuestro puesto número uno, he aquí algunas menciones honoríficas. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a vos? ¿Qué te pasa? Muchas gracias, afición. Está para vosotros. ¡Sí! ¿Fedopi? FDOPPI paga la universidad de mis hijas. Muchas gracias, Fedopi. Mirá ese pico. ¡Para! Pero no, pero tenés cara de cornuda. ¡Aaah! Yo te pido disculpas a vos, Omar. A mí no me pido disculpas. A mí afuera, te dije. ¿Tenés cara de cornuda? ¡Uh! ¡No, no, 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 basta, 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 no, 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 basta. Número 1. Samir contra Viale. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. ¡Usted se tiene que arrepentir! En impacto a las 12 en enero del 2002, se daría el acontecimiento más importante de la televisión argentina. Samir y Mauro Viale se enfrentarían tras una entrevista desastrosa, en la que Samir le pedía insistentemente al conductor que le dijera su verdadero nombre, que no es Mauro Viale, sino Mauricio Goldfarb. No, pague los impuestos. ¡Y usted! ¡Y usted a veces sabe cómo se llama! Usted tiene que decirme su verdadero nombre. Pague los impuestos, pero usted paga los impuestos. Todo se sale de control cuando Viale acusa a Samir de avalar la bomba a la AMIA, un trágico evento terrorista en el centro judío de Buenos Aires y que dejó numerosas víctimas. Usted avaló la bomba a la AMIA. Samir, ante la magnitud de lo dicho, no resiste más y reclama que se arrepiente. Al negarle las disculpas, el rey de la carne lo insulta y le da una bofetada que abriría el infierno. Usted tiene que arrepentirse de lo que me dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Bueno, no, no, no. Usted no puede decirlo. No, 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 no. ¿Cómo vas a decir eso? Una pelea épica que ganó Samir por puntos. ¡Pum, pum! ¡Dale, dale!